Los tenis de la Zona Cero ya están a la venta y también las playeras nuevas de la Zona Cero ya están disponibles. Si quieres un modelo como estos, entra al link de la descripción. Tiene 74 años, padece de miopía y astigmatismo severos. Tiene déficit de atención desde muy temprana edad y fue miembro de una religión paródica conocida como la Iglesia de los Subgenios. Ha usado una gran cantidad de atuendos raros, ridículos y extraños junto con los compañeros de su banda. Y aún está activo componiendo música. No ha sido reconocido por las grandes entregas de premios como los Grammys o los Emmys. Y es posible que nunca sea reconocido por ellos, pero no le importa. Es muy probable que no conozcas quién es. Es más, quizá no tenías idea de su existencia hasta que le diste click a este video. Pero estoy 100% seguro de que escuchaste algo de él. En una serie, en una película, en una canción, en un videojuego, en una melodía, en una letra. Y si no me crees, quédate a ver este video. Él es Marc Mothersburg, una leyenda viviente que debería tener más reconocimiento del que tiene. Pero antes, este video está patrocinado por Fine Fine. Damas y caballeros, estrenamos nuevo micrófono. Y la calidad de sonido es increíble. Pueden escucharlo ustedes aquí. Esta es una prueba de audio. Una prueba de audio que grabé. En estos días me llegó un nuevo micrófono con todo y un soporte bastante resistente para él. Así que les presento el Fine Fine K688. Un micrófono de gran calidad y muy elegante, como pueden ver aquí. Con puerto USB y XLR, que funciona perfectamente en cualquier sistema operativo. Tiene modulador de ganancia, entrada para audífonos y también control de volumen. Jubilamos el micrófono viejo y le decimos hola al micrófono nuevo. Pero si no me creen, podemos someterlo a varias pruebas, como la prueba de sonido. Este es el micrófono viejo de Chucho Calderón. Hola, este es el nuevo micrófono de Chucho Calderón. La prueba del estilo. Esta es la prueba del estilo. Se ve bien. ¡Estilo! O una de las pruebas más importantes. La ganancia. Estoy a distancia, de extremo a extremo de mi oficina, y así está grabando el micrófono. En la descripción de este video voy a dejarles el link de el micrófono para que ustedes puedan checarlo. Y al mismo tiempo animarse a comprar uno. El micrófono viene en tres elegantes colores que se pueden adecuar a su setup y a las cosas que más les gusten. Y créanme que es una muy buena opción, tanto económica como de muy buena calidad. Muchas gracias a Fine Fine por patrocinar este video. Y ahora sí, vamos a hablar un poco más de Mark Mothersburg. Mark nació en 1950, en Akron, Ohio. Un lugar que destacó de 1900 a 1990 por ser la capital mundial del caucho. Y por ser parte fundamental de la creación y fundación de Quaker, la empresa de avena del tipo con sombrerote. Mark creció al lado de dos hermanos más jóvenes, que son Bob y Jim, y dos hermanos llamadas Amy y Susan. Y parecía ser un niño común y corriente que tomaba lecciones de piano en ocasiones. Era una familia normal, sin ningún tipo de problema. Sin embargo, Mark tenía una forma de ver la vida diferente. Y no lo digo de forma poética. Mark estaba ciego como un topo. Él solo podía ver manchas de colores y formas extrañas deformándose, que solo visualizaba correctamente cuando estaban lo suficientemente cerca de su rostro. Mark fue a la escuela por dos años completos, sin poder ver cosas que estuvieran a más de 15 centímetros de su rostro. Y según él mismo, esto era miopía extrema. Cuando era un bebé y sus ojos apenas se estaban desarrollando, solamente un día apareció. Y cuando la miopía llegó, Mark pasó años acercándose de forma extrema a las cosas para observar sus formas con detenimiento. Como insectos, objetos de su casa o cosas en el piso. Y si no podía verlo, su mente intentaba crear una figura extraña para asimilar esa mancha y volverla algo cercano. Algo que pudiera reconocer. Hay una cierta magia en ver elementos de esta forma y tratar de comprender lo que tú no puedes ver. Lo digo como persona que también está ciega. No fue sino hasta los 7 años de edad cuando Mark obtuvo su primer par de lentes. Y considerando que esto era 1957, sus lentes eran similares a esto. Lentes con fondo de botella. Como ventaja, Mark podía ver por fin. Pero como desventaja, podía ver todo. Como si tuviese un ojo de pez en la cabeza. Era el niño raro, el niño hiperactivo, el niño bulleado. Unas por otras. Lo cual es interesante no por el bullying, sino porque Mark está declarado como una persona legalmente ciega. Después de experimentar el mundo por primera vez, Mothersburg empezó a dibujar, a crear, a tratar de representar todas las cosas en el mundo. Y entonces encontró una vocación para él. Ser artista. Mothersburg se enlistó en la Universidad de Kent, en Ohio, para estudiar artes. Y se le conoció como el chico que pasaba las tardes metido en el área de impresión de la Universidad de Ohio, haciendo calcomanías y volantes para pegarlas alrededor de todo el campus. En el campus, él y su hermano Bob conocieron a Gerald Cassel y a Bob Lewis, con quienes desarrollaron una interesante amistad. Cassel era el bajista de una banda de blues experimental llamada The Numbers Band, y había causado problemas en la banda al sugerir que debían añadir a sus composiciones cosas como jingles publicitarios o elementos de cultura inferior. Estaba estudiando artes en Kent y se autoproclamaba hippie. Lewis, por otro lado, estaba estudiando antropología en Kent y al mismo tiempo tomaba clases de poesía con varios poetas como Ed Dorn, Eric Mothram y Robert Berholt. Mothersburg era el tecladista de una banda llamada Flossy Bobbitt y también estaba buscando algo más llamativo para él. Pero entonces llegó mayo de 1970. Un grupo de estudiantes tenía planeado desarrollar una protesta contra la invasión estadounidense a Camboya, la cual estaba violando la soberanía nacional del país y que estaba escalando el conflicto de la guerra de Vietnam a otros territorios. Varios campus universitarios alrededor del país iniciaron huelgas y todas llamaron la atención del presidente Nixon, quien no bajó a los estudiantes protestantes de hippies y vándalos drogadictos. Del 1 al 3 de mayo, en la Universidad de Kent, las cosas se estaban poniendo muy tensas. Tras varias protestas pacíficas, un grupo de motociclistas ebrios empezaron a hacer disturbios a los bares y se culpó directamente a los universitarios que estaban protestando. También se les culpó de un edificio en llamas y de otras cosas similares. Los estudiantes y los ciudadanos empezaron a responder a los policías y a los bomberos con piedras y con basura, Mientras que los políticos comentaban que los estudiantes protestantes no merecían ser llamados ciudadanos americanos, amenazaron con declarar una ley marcial y no los quisieron bajar de terroristas. El 4 de mayo, al mediodía, la Guardia Nacional Estadounidense intentó dispersar protestas de varios estudiantes de Kent con gas lacrimógeno, pero al no recibir respuesta, entre el caos y el pánico, abrieron fuego contra los estudiantes, hiriendo a algunos de gravedad y asesinando a otros, estando a más de 80 metros de distancia. Cassel estaba ahí, viendo la protesta, y conocía a dos de las víctimas que fallecieron, Alison Krauss y Jeffrey Miller. Ese día, según cuenta él mismo, él dejó de ser un hippie y utilizó toda su rabia contenida junto con el apoyo de Lewis para crear el concepto de la devolución. El concepto era muy arriesgado, porque la humanidad, según ellos, no estaba evolucionando. Estaba volviéndose más tonta, más estúpida, más necia, más ridícula y más cruel. No somos monos, pero parece que estamos predestinados a volvernos de nuevo en ellos. Mark Modrasburg se acercó intrigado por este concepto y empezó a traer nuevas ideas postestructuralistas y arriesgadas, como el panfleto Yoko Omo Heavenbound. Un panfleto religioso que trataba de desmentir la teoría de la evolución, con un demonio riendo apuntando a unas escaleras al cielo, mientras varios crímenes y comportamientos moralmente dudosos estaban escritos en las escaleras. Pero esto no podía hablarse de una forma crítica, cínica o como si fuese un sermón de la iglesia. Y ahí entró la visión de Mark. ¿Por qué no subvertir algo tan controversial como la devolución y tan polémico como esto en algo más divertido, más entretenido? ¿Por qué no informar las buenas noticias de que estamos devolucionando de forma alegre, divertida, caótica? De forma maravillosa, abrazando lo absurdo, lo estúpido, lo paródico. Inspirándose en el dadaísmo, en el futurismo, en el teatro, con personajes igualmente ridículos que vivieran en un universo paralelo lleno de crueldad. Y así nació DIVO, un proyecto audiovisual compuesto por Bob Casale, Bob Lewis, Gerald Casale, Mark Mothersburg y Bob Mothersburg. DIVO se presentó como una banda y como un colectivo artístico en el Festival de Artes Creativas del Estado de Kent de 1973, repitiendo su presentación en 1974, con varios personajes que pertenecían a este nuevo mundo, creado por ellos, llamado Spotland. El personaje principal era Boogey Boy, interpretado por Mark. Una especie de niño con la voz muy aguda que utiliza un traje nuclear anaranjado y que tiene rasgos de ser un joven simio. Boogey Boy, o Boogie Boy como se diría correctamente, era una forma de satirizar la regresión infantil en la cultura pop, porque su extraño comportamiento simulaba ser infantil, pero en ocasiones era un adolescente sexoso, después un adulto y luego un sabio anciano. Mothersburg escribió un libro bajo el pseudónimo de Boogey Boy, llamado My Struggle o Mi Lucha, que suena a cierto libro de cierto dictador alemán de cierto bigote gracioso. Y en este libro se nos presentaron más personajes que vivían en Spotland, manteniendo el concepto de la devolución, como Chinaman, que es un hombre asiático, estereotípico, sabio, General Boy, el padre de Boogey Boy, que pues al final de cuentas es más autoritario, Sue Bowles, la novia de Chinaman, interpretada por Tony Basile, la chica de Oh Mickey, ¿dónde estás? Cada vez me gustas más Hey Mickey. Blimey y Mongo, dos personajes tontos, entre muchos más que fueron interpretados por los miembros de la banda, tanto en varios conciertos y videos. Pero también es un libro bastante perturbador, porque funciona como una especie de enciclopedia o grimorio, o una introducción a este mundo surreal que está regido por el sexo, la violencia y la estupidez en general. En serio, está lleno de conceptos muy surreales y no lo recomiendo para todos. Tras varias presentaciones como un sexteto o quinteto en festivales de artes universitarios, en 1976 Vivo encontró el line-up final. Mark Mothersburg como vocalista, guitarrista y tecladista, Bob Mothersburg como vocalista y guitarrista, Bob Casale y los coros, el teclado y la guitarra, Gerald Casale como bajista y tecladista, y Alan Myers como baterista. Para darse a conocer, Vivo grabó un cortometraje de nueve minutos titulado The Truth About Devolution, en el cual presentaron a la gente este surreal proyecto con dos canciones, Secret Agent Man y Yoko Homo, de las que hablaré más adelante. Gracias a esto, Vivo terminó impulsando mucho más lo que fue la cultura de los videos musicales en todo el mundo. Y si han visto videos de La Zona Cero o los streams en los cuales estoy hablando de lo que es la magia de los videos musicales, sabrán a lo que me refiero. The Truth About Devolution ganó un premio en el Festival de Cine de Ann Arbor ese mismo año, y este suceso atrajo la atención de una personita conocida como David Bowie. Bowie ayudó a la banda a posicionarse en distintos clubs musicales y otros sitios más. Y antes de la presentación de Vivo en el club Max Kansas City en Nueva York, cuenta la historia de que Bowie se levantó y los presentó diciendo, Esta es la banda del futuro, los voy a producir en Tokio este invierno. Así, Bowie recomendó por varios años a la banda hasta conseguirles un contrato discográfico con Warner Ross. Así que damas y caballeros, la devolución ha iniciado. Vivo lanzó su primer sencillo en marzo de 1977 con un título bastante controversial para nuestros tiempos, que en español significa mongoloide o mogólico, una palabra usada para describir de forma insultante a las personas con síndrome de Down. Y la letra de la canción es igual de controversial porque es la historia de una persona con síndrome de Down. Y esto queda muy claro con el siguiente verso. Pero en lugar de ser una canción insultante como mucha gente creyó cuando escuchó esta canción por primera vez, o muchos pensarían al leer el título, la letra pone al protagonista como un héroe. Es un sujeto más feliz que todos, que tiene un trabajo, se gana la vida honradamente y sus amigos no tienen ni idea de su padecimiento. Es más, ni les importa. Bajo el concepto de la devolución, mongoloide tiene un sentido interesante de existir, porque Vivo existe para criticar a las sociedades conformistas dentro de estos sistemas postmodernos. ¿Qué tanto valoramos la inteligencia de una persona y qué tanta importancia le damos si al final tanto el genio como el que llamamos tonto tienen que hacer lo mismo para vivir? ¿De qué sirve que te burles de un tipo que tiene síndrome de Down si al final de cuentas tienes que hacer lo mismo que él para ganarte la vida? La única diferencia es que él es más feliz que tú. El siguiente sencillo fue un cover de los Rolling Stones, una versión más rara y surreal de I Can Get No Satisfaction, que cambia su significado rápidamente por los acordes y sonidos extraños y la voz de Mark, eliminando todo el sex appeal de Mick Jagger. Pero no fue sino hasta un año después, el 78, cuando gracias a las recomendaciones de Bowie y de Iggy Pop, Divo pudo estrenar su primer álbum, Q, Are We Not Men, A, We Are Divo, Producido por Brian Eno debido a que Bowie no pudo producir el álbum gracias a varios compromisos que tenía, entre ellos terminar la trilogía de Berlín. El disco inicia con fuerza, con esta canción, Un Control Able Arch, una canción con pequeños toques de punk en el cual se habla de una urgencia incontrolable. A primera vista esta canción podría hablar de sexo, pero si le prestas mucha atención habla de ansiedad social y paranoia. Después del cover de los Stones, nos encontramos una inteligente crítica social en Praying Hands, más paranoia relacionada con accidentes en la canción Space Young, la provocativa canción Mongoloid, y luego nos encontramos con el himno de la banda, Yoko Omo, el Estatuto General de Divo y la Devolución, que nos repite que no somos hombres, somos idiotas y estamos devolucionando. ¿Venimos del mono o nos estamos convirtiendo en ellos? Todo mientras se enfrentan el creacionismo y la teoría de la evolución en líneas tan inteligentes como esta. Después vienen irónicas críticas al consumismo en canciones como Too Much Paranoias, conversaciones incómodas sobre John F. Kennedy en Come Back Johnny, y un aterrador final con Shrivel Up, una canción que habla sobre las leyes básicas de la vida. Vivir correctamente no es divertido, te vas a morir, vas a perder a tu mamá en algún momento de tu vida, te harás pequeño, perderás todo, y te vas a marchitar. ¡Maldita sea, este es un muy buen álbum! Ni siquiera había pasado un año del álbum cuando Divo estaba apareciendo en shows como Saturday Night Live, tocando Yoko Omo y Satisfaction gracias a la insistencia agresiva de su manager. Y seguían aventando discos surreales y muy divertidos como Duty Now for the Future, donde aparecen canciones grandiosas como Clock Out, Block Head, Strange Pursuits y Secret Agent Man, la cual les va a sonar un poco. ¿No me creen? Escuchen los acordes. ¿Ya les sonó? ¿No les suena? ¿Seguros? O sea, lo comparo si quieren. Dentro de las subculturas estadounidenses estaba agarrando popularidad una religión satírica, conocida como la Iglesia de los Subgenios, dedicada a, en sus propias palabras, la ciencia de la burla, el sadofuturismo, la apocalipticonomía, la megafísica, la ridiculofagia y la libertad de pensamiento. Era una religión anárquica, hecha para hablar de la importancia de la rebeldía y de los peligros del conformismo. Divo abrazó esta religión y decidieron hacer algo divertido dentro del lore complejo que ya tenían. Así que crearon Dove, The Band of Love, una banda cristiana de rock que tocaba antes o después de sus conciertos varias canciones, específicamente las canciones de Divo en las que se satirizaba la religión y con todo este lore construido, Divo entró a la década de los 80. Con su nuevo disco Freedom of Choice, Divo se arriesgó bastante. Cambiaron el sonido abruptamente y escribieron nuevo material porque sus dos primeros discos eran canciones escritas entre el 74 y el 77. La decisión fue crucial para la carrera de la banda, especialmente en términos de sonido. Los agresivos guitarrazos fueron cambiados por un sintetizador. Los beats se volvieron menos caóticos y así Divo se impulsó dentro del New Wave y el Thin Pop con un disco que es conocido como su álbum más popular. Mark Mothersburg durante la creación del disco llegó a comentar que él era incapaz de escribir intencionalmente un hit, mientras que Cassell comentaba que querían sonar más arriesgados y más funky, pero querían mantener la energía de sus shows en vivo. En Freedom of Choice destacan tres canciones que se alejan del sonido agresivo pero tienen mensajes muy fuertes. Girl You Want, la canción que inicia el disco, parece ser un tema muy romántico, pero en realidad es una alegre oda sobre los ideales y los sueños que no podemos tener, pero que queremos alcanzar. Freedom of Choice es una idea un poquito más estructurada. Es una burla directa y una sátira a libre albedrío, a todo su concepto, mostrando casos irónicos y crueles sobre lo injusta que puede ser la vida y como hay casos que pues no podemos controlar, por más libre albedrío que exista. Y para colmo muestra lo ingratos que podemos ser con la existencia de este concepto. Cuando tenemos la libertad de elegir, no la queremos. Dejamos que alguien decida por nosotros porque es más cómodo. Pero para canciones satíricas, tenemos Whip It, la canción que catapultó a Divo al éxito mainstream. Es la canción más conocida de la banda y la más popular de todas. De nuevo, la banda toma el concepto de la devolución y la vincula con la violencia y con la falta de individualismo. La única respuesta de la sociedad ante todo, ante cualquier problema, es, pues en esta canción, agarrarse a latigazos. Porque sí. Y Divo lo abraza, lo aplaude y todavía lo convierte en algo bailable. Así, es una forma de decir ¡Ándale! Compórtate como un pinche mono. Compórtate como un puto simio. Ándale, ándale papá. No pasa nada. Es más, te aplaudo. ¡Báilalo, báilalo! ¡Báilamono, baila! Y aquí es donde aparece el sombrero icónico de la banda, el Domo de Energía, inspirado en el movimiento artístico de la Bauhaus y los templos aztecas. Jerry Cassel y Mark Mothersburg diseñaron este extraño sombrero, el cual se convirtió en un ícono de la cultura pop ochentera. Según Divo, el sombrero era una especie de dispositivo que reciclaba el orgón que salía de la cabeza de las personas. Y si ustedes saben de pseudociencias, el orgón es en realidad un concepto ridículo que te vendían en los años 30 como una hipotética fuerza vital universal. E incluso desarrollaban dispositivos recaudadores de orgón que eran estas cosas nada más con una silla adentro. Sin embargo, el resto de la década fue un poco rudo para la banda. Si bien todavía tenían algunos conceptos interesantes, como el visto en su siguiente disco, New Traditionalists, en el que vestían con trajes de Boy Scouts utópicos, tocaban sobre caminadoras y se burlaban de su éxito y de sus nuevos fans que no entendían los mensajes de sus canciones, como en True Being Cool, o satirizaban las ideas de El Mundo Perfecto y de La Alegría de Estar Vivo, como en Beautiful World, la realidad es que los críticos musicales estaban despedazando todos sus discos. Comúnmente, la crítica le decía a Divo, payasos o incluso fascistas. Los consideraban como una banda de mentiritas, mientras su sonido abandonaba las guitarras y se movía más dentro de los sintetizadores, abrazando por completo el sonido ochentero. Incluso las disqueras presionaban a Divo, querían otro Weep It, entonces los forzaban a tener canciones que ya no fueran tan políticas o tan socioculturales, sino que fuesen más bailables, más genericones. En 1984, Divo sacó un nuevo disco llamado Shout, en el cual aparece un cover de Jimi Hendrix de la canción Are You Experienced? Este cover fue tachado de irrespetuoso y fue muy criticado porque el video musical tiene un imitador de Jimi Hendrix que está saliendo de su ataúd. Y todo esto causó que Warner Bros. decidiera rescindir del contrato que tenía con la banda. Poco después, Alan Myers comentó que iba a abandonar Divo, mencionando que se encontraba satisfecho creativamente. Y así como le ocurre a cualquier banda, el gran momento de Divo terminó. Los 90 se estaban acercando, pero Mark Mothersburg tenía un nas bajo la manga. En 1988, con un nuevo baterista, Brian Kendrick, Divo lanzó un nuevo disco, Total Divo, el cual fue despedazado de nuevo por la crítica. Y hay que ser honestos, es que estos últimos discos de Divo carecen de chispa, magia y esa inteligente crítica mordaz hacia la sociedad postmoderna. El sonido es limpio, es bueno, es divertido, pero las letras son muy malas. De verdad, son muy malas. No recomiendo esos últimos discos para nada. Lo mismo ocurrió con Smooth Noodle Maps, un disco del 1990 que fue un fracaso comercial donde quiera que lo veas. Tuvo muy malos sencillos y un tour que tuvo pésimas ventas. Divo estaba abandonando el New Wave y se estaban convirtiendo en lo que más odiaban en el mundo, una banda de pop rock genérica. La banda tocó un último tour en marzo de 1991 y decidieron separarse inmediatamente. Según Mothersburg, alrededor del 88, estaban teniendo un tour por Europa y vieron la película This Is Spinal Tap, película que los hizo reflexionar sobre lo que estaba pasando con ellos. Así que decidieron terminar todo antes de caer en desgracia. La vida sería amable para Mark y compañía, porque si bien Divo ya no tenía esa frescura que tenía a finales de los 70s e inicios de los 80s, la experimentación musical seguía siendo prioridad para él. La banda tuvo distintas contribuciones a los scores de películas de los 80s como Human Highway o La Venganza de los Nerds 2. Así que Mark se preguntó lo siguiente, ¿por qué no tratar de componer música para cine y televisión? La oportunidad llegó en 1986. Mientras Divo estaba siendo despedazado por los críticos, Mark fue contratado por Paul Rubens para desarrollar la música de un nuevo show infantil, un show muy surreal que tenía una vibra caótica interesante llamado Pee-wee's Playhouse. Mark aceptó, encontrando un proceso de producción bastante acelerado. Le mandaban las grabaciones del show el martes, el miércoles escribía la música, el jueves la grababa, el viernes la mandaba para que la editaran en el show y el sábado todo esto ya editadito aparecía en televisión. Así de rápido, cada semana. Incluso se le permitió crear el tema principal del show con la voz de Cyndi Lauper, acreditada como Ellen Shaw, y Mark le pidió imitar la voz de Betty Boop para hacer que esto sonara lo más surrealista posible. Así, Mark encontró su nueva vocación. Pee-wee's Playhouse era demandante, pero muy divertido. Así que después de publicar su primer libro ilustrado, que es What I Know Vol. 1, y abrir un show artístico en Nueva York en 1987 llamado M. Mothersburg, en la que mostró un poco de su trabajo gráfico lleno de color e imágenes neón, el cual llevó a otras galerías alrededor del mundo, Mark decidió invertir más tiempo en su nueva pasión y así nació Mutato Música. Mutato Música tiene un origen raro, porque viene de las palabras mutante y patata o potato, gracias a la pasión que tiene Mothersburg por los mutantes y las deformidades, y se contó con la participación ocasional de Bob Mothersburg y de Gerald Casale, quienes prestaron servicios como ingenieros de audio. Bob Casale creyó en este negocio de Mark y prestó sus servicios continuos en Mutato como productor e ingeniero de audio. Los primeros clientes fueron los IDs de NBC de 1990 y una remasterización del opening de Félix el Gato. Nada mal, pero de pronto empezaron a llegar más proyectos alocados. El opening de la caricatura de Super Mario World, hecho por Mark. El opening de Liquid Television de MTV, hecho por Mark. Pero llegó la joya de la corona poco tiempo después. Arlene Klaski y Gabbrok supo contrataron a Mark Mothersburg y al agente de Mutato para crear el score completo de una serie, Rugrats. Gabbrok supo había encontrado en Japón un disco en solista de Mark llamado Music for Insomniacs, el cual tiene patrones melódicos repetitivos y él quería utilizar las canciones de este disco para Rugrats. Pero Mark le dijo oye, yo también compongo música para televisión, podría hacer algo para ti y lo convenció de hacer el opening de Rugrats. A Gabbrok le gustó bastante y decidió jalar a Mothersburg y a toda la gente de Mutato para componer toda la música del show. El éxito de Rugrats fue abrumador, desde la animación hasta la música y cuando Rugrats tuvo su primera película para cines, Mark se encontró con un dilema. Jamás había compuesto un score para orquesta, así que él se aventó hacia lo desconocido, descubriendo y perfeccionando más talentos musicales. Para el 92, los clientes de Mutato estaban creciendo. NBC lo recomendaba para componer los openings de varias sitcoms o especiales navideños como Frosty Returns y shows educativos familiares como el mundo de Big Man le pedían composiciones originales. Sí, el opening del mundo de Big Man es de Mark Mothersburg. Y apenas estoy iniciando la lista, vamos a calentar porque aquí viene toda la lista de cosas importantes que ha hecho Mark en los últimos 40 años. La gente de Klax Kixupo lo seguía contratando tras el éxito de Rugrats y así él pudo colaborar en series especiales de Klax Kixupo como Santo Buguito o Edith Ann A Few Pieces of the Puzzle y otras cadenas como Fox o CBS lo buscaban para replicar sus ideas musicales alocadas en sus sitcoms. Pero el gran colaborador para él llegó en 1996 Wes Anderson y todo fue en la primera película hecha por Wes Bottle Rocket. La sinergia entre Mark y Wes los llevó a colaborar mucho más en otras películas como Rushmore The Royal Tenen Bones y The Life Aquatic with Steve Sissou. Esta última le dio nominaciones a Mark en las categorías de Edición de Sonido y Mejor Banda Sonora en diversas premiaciones alrededor del mundo. Ese mismo año Divo se reunió para una serie de conciertos que culminó en Lollapalooza y ahí fue donde se le dio la oportunidad de crear su nueva pieza como productor e ingeniero. Mutato fue contratado para ayudar a un joven compositor George Mansell quien estaba trabajando en este sonido. A Mark le interesaba el mundo de los videojuegos y en 1996 había tratado de desarrollar con Divo un videojuego en CD-ROM que no tuvo éxito y que fue despedazado por la crítica otra vez Divo Adventures of the Smart Patrol El score de Crash Bandicoot fue el parteaguas que Mark necesitaba para entender esta industria así que su empresa Mutato fungió como la casa productora para crear el score del juego apoyando a George Mansell el compositor y a Dave Baggett programador del juego. En el 98 Mark ya tenía una amplia gama de clientes y colaboradores empezó a musicalizar películas de Disney como Halloween Town y también documentaries como Drop Dead Georgios y cerró la década con un nuevo hit la música de Rocket Power la cual fue acreditada como hecha por la banda de Wipeouters la cual es otro proyecto alternativo de Divo solamente el único cambio es que ahora Josh Mansell está en la batería. Crash Bandicoot era un hit por todos lados y Naughty Dog con Activision seguían contratando a Mutato y a Josh para que siguieran musicalizando más videojuegos entre ellos Cortex Strikes Back Warped y Crash Team Racing además de otro juego menos popular llamado Interstate 82 para finales de los 90 e inicios de los 2000 el trabajo de Mark lo estaba posicionando con grandes empresas y marcas así que llegó la oportunidad de prestar los derechos de varias de las canciones de Vivo a pues algunas cuantas empresas que querían hacer comerciales con ellas esa fue una decisión tanto inteligente como estúpida según el mismo Mark la canción Beautiful World terminó musicalizando una campaña de Target en un movimiento muy irónico considerando que la canción se burla del concepto de el mundo perfecto y los ejecutivos de Target no pudieron entender la sátira de la canción Mark y Divo se estaban riendo al ver esto pero la risa se terminaron y se convirtieron en llantos cuando accedieron a regrabar Whip It para la campaña de un comercial de una marca llamada Swiffer comercial que fue odiado y al mismo tiempo ridiculizado por clientes por la prensa y por las propias audiencias que veían el comercial Mark tuvo miedo de que el otro éxito de la banda Freedom of Choice pasara por algo similar en un anuncio de cerveza Miller que hizo alrededor de los 2000's pero el resultado fue mucho más agradable porque al menos ese comercial si es muy bueno y es uno de los mejores de los últimos años para el nuevo milenio llegaron nuevos proyectos ahora con la edición de George Mansell algunos de ellos fueron el score de la serie de Clifford de los 2000's la película de Rocky Bullwinkle la serie de Rugrats Crecidos películas de Disney como Confessions of a Teenage Drama Queen o Herbie comedias negras como Envy de Ben Stiller y Jack Black y videojuegos como la trilogía de Jax & Daxter y The Sims 2 si hizo la música de los Sims 2 en 2003 y 2004 Mark abrió nuevas galerías de arte como The Homefront Invasion y The Beautiful Mutants demostrando que su trabajo artístico era también una prioridad de él bajo el concepto de que todos los seres humanos ocultamos algo pero en 2005 llegaría otra decisión creativa cuestionable DIVO 2.0 un proyecto hecho de la mano con Disney DIVO 2.0 fue un intento de Disney de hacer una banda infantil con cuatro niños y niñas que cantaban canciones viejas de DIVO pero como era una banda infantil los mensajes de las letras fueron alterados abruptamente no de forma tan horrible como algo de Kids Bob pero eliminaron los sino endosexuales eliminaron los temas relacionados a ansiedad social y las críticas a los presidentes de los Estados Unidos en entrevista la banda comentó que desarrollaron este proyecto de una forma bastante optimista y animada no para venderse porque ya estaban más que vendidos sino que lo hicieron para probar un punto la devolución todavía existe la teoría todavía se puede aplicar ¿seguro que le prestaste atención a DIVO todos estos años? porque parece que no sin embargo los proyectos continuaron los comerciales de Mac vs PC de Apple tienen música de Mark los cortos de cards de 2008 música de Mark Nick and Nora Infinite Playlist música de Mark lluvia hamburguesas música de Mark yo gaba gaba música de Mark considerando que también los Aquabats están inspirados en DIVO para cerrar la década llegaron los siguientes colaboradores de Mark Phil Lord y Chris Miller con quienes desarrolló también otra muy buena amistad y les apoyó en sus siguientes proyectos que voy a mencionar más adelante porque aquí es donde Mark se toma un descanso es la hora de crear un nuevo disco de DIVO el primero en 20 años Something for Everybody que debutó en junio de 2010 y contó con dos nuevos sencillos Fresh y What We Do el regreso de DIVO se celebró en grande con conciertos en el festival South by Southwest y en las Olimpiadas de Invierno de Vancouver de 2010 por fin tanto críticos como audiencias estaban dando cuenta de la importancia de DIVO de Mark y de cómo había musicalizado cuatro décadas de distintas formas pero viene la quinta Mark inició el 2010 con fuerza J.G. Quintel estaba fascinado por la cultura ochentera y mientras creaba el piloto de una serie para Cartoon Network le preguntó a Mark si podía crear música para el show pero no el opening un score completo Mark se vio fascinado por la idea y así desarrolló el score completo de una serie llamada Un Show Más apoyando a Quintel para conseguir los derechos de varias canciones de otras bandas populares de esos tiempos al mismo tiempo Mark y Del de Funky Homo Sapien trabajaron juntos para crear el score de otro icónico videojuego Skate Tree con canciones originales y licenciadas y volvemos a la lista enorme de la década porque todo lo que voy a mencionar a continuación tiene música de Mark Mothersburg así que estén atentos la serie Shameless la película Catfish la película mexicana de 2011 Salvando al Soldado Pérez 21 Jump Street 22 Jump Street de Phil Lord y Chris Miller la tercera película de Alvin y las Arrillas la franquicia completa en cines de Hotel Transilvania la película de Lego la segunda película de Lego la película de Lego Ninjago películas como Peach Perfect 2 Thor Ragnarok series como House of Life The Last Man on Earth Summer Camp Island Desencanto es demasiado maldición ok y falta lo que ha compuesto de 2018 para adelante entonces los scores de la serie Tiger King What Within the Shadows Close and Knock Or Flag Means Death Hello Tomorrow los scores de las películas Holmes and Watson The Willow Bees The Crudes and New Age The Mitchells Contra las Máquinas Cocaine Bear las películas de Bob Esponja de Netflix y el videojuego Ratchet and Clank Rift Apart apenas van 4 años de la década del 2020 y Mark sigue componiendo sin control no puedes detener lo que sucede dentro de su cabeza y tampoco lo que sucede dentro de Mutato no se puede y solo les he comentado lo más destacado porque hay muchos scores más hay demasiados hay un sinnúmero de producciones tanto independientes como un poquito más surreales que tienen sus créditos que tienen su nombre y el de su hermano pero no todo es música porque el trabajo artístico de Mark todavía continúa en 2014 y en 2015 se inauguró su exhibición más importante de todas hasta ahora Miopía una colección de más de 500 objetos como postales dibujos impresos pinturas esculturas videos y animaciones que muestran la vida de Mark bajo un simple concepto la cultura pop no te domina tú puedes ser la cultura pop es una combinación de toda su vida creando una nueva parte y un nuevo capítulo quizá a la gente sí le importa el arte al final de cuentas y se notó en esos mismos años cuando el museo de arte de Zapopan en Jalisco presentó otra exposición de él Spin Chain the Years con varias figuras de cerámica pintadas a mano con grabados intervenidos representando un square dance estadounidense entre el arte y la música sumado a los fallecimientos de Bob Casale y de Alan Myers en 2013 y en 2014 respectivamente Vivo se mantuvo en Yatus y este Yatus todavía se encuentra están activos porque hacen pocos conciertos tours limitados que se venden muy bien y al mismo tiempo solamente cantan sus grandes éxitos el año pasado se celebraron 50 años de la banda y ellos creyeron que pues no era correcto lanzar nueva música sin estos dos miembros muy importantes del line-up eso sí hay varios documentales que quieren hablar de Vivo y también al mismo tiempo hay convenciones anuales llamadas Devotional que son hechas por sus propios fans y me gustaría ir a una de ellas solamente para conseguir el sombrerito ¿qué hace Marca ahora? bueno después de un susto con el COVID en 2020 en el cual estuvo hospitalizado por 18 días y casi muere tras entrar en una especie de estado de pánico delirante y quedar con dolores neuropáticos Mark en estos momentos se encuentra tranquilo produciendo componiendo teniendo pequeños conciertos con Divo como el Tiny Desk que ocurrió hace menos de un mes y sobre todo diseñando su propia marca de lentes porque si no lo saben Mark desde 2013 empezó a diseñar lentes debido a que siempre se le rompían o se lo robaban en los conciertos Mark podría jubilarse ahora y solamente descansar y ver lo que ha creado a lo largo de todos estos años de trayectoria musical pero no lo hace le gusta seguir activo a sus 74 años y de hecho se ve mejor que nunca se ve bastante conservado y parece que va a musicalizar otra década más hay muy pocas personas que han musicalizado seis décadas diferentes y él es una de ellas larga vida a Mark Mothersburg muchas gracias por ver este video de la zona cero si les gustó bastante pueden seguirme en mis redes sociales arroba LZCoficial y al mismo tiempo comentar que otros temas te gustaría ver en este bonito canal en el link que está en los comentarios puedes ver todas mis redes sociales y al mismo tiempo los productos de la merch oficial de LZC nos vemos pronto en el siguiente video chao chao